¿Qué vamos aquí? Poco en el azul, poco en el azul, tío Esto tiene tres cofres, ¿sabes? Te cae gente, cuidado, ¿eh? Y cae uno aquí, cae uno aquí Te caen cerca dos Han caído separados Este está arrinconado El que está marcado está arrinconado, ¿eh? Sí, vamos a por él Aviso cuando estés, ¿eh? Me falta un cofre Voy full escudo, pero Tengo dos famas Vale, da igual, da igual, da igual Ese está arrinconado Mira qué está haciendo Que es orden un cofre ese No lo sé, no lo sé Tengo mini yo también Tengo full escudo Vale, vamos a ir ya, ¿eh? Abre ese Tengo un gordo para ti Da igual, da igual Vale, lo veo, está dentro Vale Tiene una escopeta, está abajo mía justo Tengo un gordo Tengo, tengo, tengo White Va a ir a la escopeta Vale, atenta al otro Toma, toma esto Toma esto, sí Atenta al otro, atenta al otro Toma esto también Da igual, da igual Sí, luego podemos seguir el camión Atenta al otro, sal y mira al otro A ver qué hace Está arriba de una escalera muy rara He tirado dos nades Noventa y nueve White Bueno Lootale Tenemos gente detrás de las casas también, ¿eh? Da igual Yo diré de rotar para ver El camión está ¿Puedes fijarte? Vale, rotamos para el camión ¿Y la isla del medio? No he fijado, bro Gente aquí, gente aquí, gente aquí Cuidado Unas pasas, unas pasas ahí Velvet Yo tengo Venga por ella Se está yendo Lo he escuchado picar y Cuidado Más gente, bro Pero es malísimo, es malísimo O sea, no me ha dado, ¿no? Velvet, súbete conmigo Bro, vamos a lag, tío ¿Qué cojones? Mira cómo apuntan los retrasados Nada se lo ve ni siquiera Va muy mal, no puedo jugar Venga, retrasado Venga, retrasado Le he dado una a cada uno Sí, sí, sí ¿Veis a volver? ¿Cuánto bala de R tienes? 150 Toma de sniper Vuelve de aquí Un más adelante Cuidado, cuidado aquí ¿Detrás? Vale Le hacen a este Aquí, aquí, aquí Vale, cuidado atrás Cuidado atrás Muerto uno Vale, ya está, ya está Ya está Que no lo sepame Abre, abre, abre Y mierdas El suelo nuestro Muerto uno Ya está, ya está Pío el RPG dorado Pío los flops si quieres Nada del suelo es nuestro Voy a fa' mil Tienes, tenemos mucho más ¿Eh? Has dicho tirarse ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Tío ¿Quién te estás poniendo? Los de W With no sense Tío ¿Dónde están? ¿Dónde están mis nippers de mierda? ¡Qué pesados estos! ¿Qué quieren? Un nipazo a la boca Lo que quieren Espera que nos pueden romper detrás Expande, expande bien Expande bien ¿No hay piedra? Dime que no hay piedra Porque he gastado mucha piedra No, no hay piedra, bro Solo hay metal Me llevo a los floppers Tengo nueve cohetes Tengo doce cohetes Voy a cuidar esto Que está WRPG WRPG Pillo esto Me he jugado bien nipper Mira aquí, mira aquí WRPG 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 3, 2, 1 2, 1 Vale, vale Ya está Vale, sigo ostando piedra Yo soy de la zona mental ¿Cuántas piedras tienes? Eh... 400 De abajo, de abajo Cuidado Uy, perdón No, no, no Es aquí en la zona Igual, igual Voy a expandir Ven, voy a expandir Metal, metal Aquí no Vale, sí, sí Ve llevándome el metal Es que no, no, no O sea... Te lo quedo aquí Te lo quedo aquí Sí, sí Ve, traigo metal Cuidado que hay gente arriba De lo nuestro de antes Aquí está el metal Lo que hay es lo que sobra Yo voy full Vale Sobran 10 No sobra Vale, perfecto Guapos Sí Espera También Si tuviera mi enniper, bro Mira, mira, aquí abajo Está bien, tú me marquen conmigo Conmigo Quédate conmigo Me siguió justo Ahí, cojete ahí 3, 2, 1 He dado Sube, sube, sube Vale, sube, sube Espamea de fondo otra vez No te lo mencionas Ahí va, ahí va Aquí está el metal ese Bro 3, 2... Aquí, aquí, aquí Mira Para, para 3, 2, 1 Está mirado Está mirado Está abajo ahora Eh, enganar madera Madera, madera, madera Abre aquí Abre aquí Abre aquí Abre 3, 2, 1 Le he dado Está abajo 3, 2, 1 Ahí Estás de coño Toma, toma 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 Va, ahora nos cierra Va, abuelitas tú y yo Nos vamos a colar un cohete Tío, bro ¿Y este pago de aquí? Buah, Marky, mira aquí ¿Dónde? No, no, entre, no, entre Va, para atrás, va, para atrás Cuenta aquí, cuenta aquí No, no, suda, suda ¿Seguro? Va, espalda, va, espalda Si, si, si Tengo que hacer kill Abajo Guay, guay, guay ¿Aquí? Dale, dale Espalda ese Que está guay Estoy espalda Vale, vale Guay Le he dado guay Otra vez Vale, pues está A un tiro guay ¿Dónde? ¿Dónde? Hacemos doble RPG Lo matamos aquí Doble RPG aquí Vale, está En la zona ya Espérate Estoy recalgando RPG 3 Bueno Hay otro Guay Espalda, espalda, espalda Conmigo Conmigo, conmigo Aquí, muerto Mira, high High, 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 high Se lo he tirado Vale Estoy recalando RPG Voy a 34 Nada Eh Tira Lo tiro, lo tiro Lo tiro Es el único Que está en high Está contigo ¿Dónde estás? Me ha reventado Hay que bajar ¿Dónde está el tío? Es que no lo veo Bien, hay un high Ah, hay un high Vale Dame un pedo Dame un pedo No matche, no matche No matche Vale, tengo 300 Tengo 300 yo Vale Ven, ven, ven Te dejo aquí 100 Muerto 1 Te dejo aquí 100 White Hay uno en zona Le estoy cubriendo yo El de zona Todo el rato No, no va a subir En zona está abajo En low Está aquí El 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 power Tienes uno aquí junto No tengo más H No tengo Vale, vale Voy contigo ¿Tienes jueces? Eh, no Están los dos aquí, eh Estoy Tienes que aguantar tú Yo Le he dado 100 a este Le he dado yo también Vamos a ir Si sale alguno Le Cuidado 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 Me ha matado Cuidado Voy haciendo vida Yo Eh Lo voy Bueno Una Si no Nos hubieran matado En la primera Así Hubiéramos ganado Dos allá Gracias por ver el video.